Nicolás Maduro y Cilia Flores se escaparon, por ahora, como ellos saben decir, homenajeando al tristemente célebre comandante Hugo Chávez. Abandonaron los compromisos una vez más, se escaparon de su destino electoral, que lo tenían más cuesta arriba que nunca antes en la historia de toda esta desgracia que comenzó en 1999, dejan montada una bomba también en el mundo militar, dejan montada una bomba también en el mundo judicial y se escaparon. Por ahora, repito, porque el juego está corriendo. María Corina Machado está en el frontis internacional. María Corina Machado va a recorrer el país y María Corina Machado insiste en que no habrá elección sin ella, pero que va a haber elección con ella inscribiéndose, por de pronto, que creen que se escaparon.